Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, hoy 29 de septiembre, listos para llevar este programa sobre Tegucigalpa y los 445 años de la capital de todos los hondureños. Está conmigo el alcalde del Distrito Central, don Jorge Aldana. Jorge, ¿cómo está ahora? Buenos días, licenciado Raúl. Ya días no tenía la oportunidad de comparecer en su foro y me siento muy contento de que hoy nos haya dado la oportunidad en el marco del 445 aniversario de la capital de venir a contarle a los capitalinos todo lo que estamos haciendo que vamos a celebrar hoy, es cierto, vamos a celebrar con fiesta, con música, con alegría, pero también con muchas obras, con muchos proyectos que ya estamos ejecutando en la ciudad capital. Así que muchas gracias por invitarnos esta mañana, licenciado Raúl. Gracias, lo acompaña la licenciada Brenda Erasos, que es la gerente de recaudación, bienvenida. Muy bien, Raúl, mucho gusto y muchas gracias, como bien lo indicaba el señor alcalde, por invitarnos a su foro y que podamos hablar de esta hermosa ciudad que tenemos los capitalinos. El ingeniero José Miguel Mendoza es el gerente de movilidad urbana, ingeniero, buenos días. Buenos días, Raúl, un saludo a toda la audiencia, pues nosotros aquí venimos también a informar un poco a la ciudadanía de todo lo que estamos haciendo en pro del desarrollo de la ciudad. Bien, bien, bienvenido. Jorge lo debería poner también para que le haga las promociones de locución. Tiene talento, sí. Ingeniero Benjamín Bustamante, director de ordenamiento territorial, bienvenido. Buenos días, Raúl, estamos atentos a cualquier interrogante y apoyando en todo lo que podamos para el desarrollo de esta ciudad. No venía desde que ganó. Desde antes. Sí, que vino con la Pichu. Estuve con la Pichu aquí el lunes antes de las elecciones, que era el último día que se podía hacer publicidad política. Aquí venimos a plantear nuestras ideas y estoy seguro que ese foro también sirvió de mucho para mandar el mensaje correcto a los capitalinos, que en aquel momento estaban prestos a tomar una decisión sobre el futuro de la capital. Hoy, año y medio después de ese momento, nos sentimos contentos. El año pasado fue un año duro, fue un año duro, un año que, como todo inicio de gobierno, requiere el espacio de aprendizaje, la curva de aprendizaje, que los equipos se empoderen, ir puliendo cada situación que se presenta. Y eso nos costó un tiempo, nos costó un tiempo de encontrar las salidas a muchos problemas. Pero hoy, este año, yo me siento muy contento y estamos ejecutando muchas obras. El plan de inversión de este año lo tenemos ejecutado un 90% casi. Y eso habla del nivel de ejecución. ¿Cuánto tiene de ejecución? Casi un 90% del plan de inversión 2023. Y ya tenemos preparado el 2024 el doble, o sea, lo que preparamos para este año, que serán 3 mil millones de lempiras, el siguiente año dejamos un presupuesto de 6 mil millones de lempiras con obras que son de gran impacto en la ciudad y que estoy seguro que una vez que se apruebe en corporación municipal, podemos arrancar para que el presupuesto del próximo año nos permita no perder un día de trabajo. O sea, claro, el primer año de gobierno, yo lo digo con dolor, porque la burocracia y el aprendizaje nos hizo perder siete meses, Daniel Deportado. A nosotros nuestra primera acción de obra la podemos hacer a final de septiembre, principio de octubre. Esa es una realidad que le costó mucho a la ciudad y nos costó también en nuestra propia imagen personal. Pero yo preferí hacer un proceso bien hecho antes que aceptar algunas acciones y ofrecimientos de amigos que quizás no de mala fe, pero de buena fe me dijeron yo mañana arranco a trabajar con mi empresa y después nos arreglamos. Ese después nos arreglamos a mí no me gusta mucho. Yo prefiero arreglar las cosas primero y después avanzar y hacer las cosas de manera correcta. Usted le va a ir dando a su equipo, pero a ese año y ocho meses de iniciada su administración, ¿qué ha hecho Jorge Aldana y su equipo por Tegucigalpico Mayabuela? Antes de que se me va a olvidar, licenciado Raúl Vedares, y de contestar su pregunta, déjeme felicitar esta mañana no solamente a la capital, sino que también a la primera mujer presidenta de Honduras, doña Sumara Castro Celaya, que hoy está cumpliendo años. Vamos a estar con él a las 10 de la mañana, hoy inaugurando una escuela en la Colonia de Medio Oriente, junto al FIS. Así que le mando un abrazo a mi querida presidenta esta mañana, antes de que se me va a olvidar, darle ese saludo a nuestra presidenta de la República, doña Sumara Castro Celaya. ¿Qué hemos hecho? Bueno, el año pasado, como les relato, fue un año muy complicado. La administración sufrió, no solamente el tema de la curva de aprendizaje, sino que también la burocracia que vuelve lento los gobiernos, y lo vuelve muchas veces inertes a la búsqueda de soluciones de los problemas que tiene el pueblo. Superando esa etapa, hemos venido planificando obras en la ciudad de manera integral, no solamente pensando en los principales bulevares, ni en los puentes, ni pasos elevados, que son importantes cuando generan una solución, y ya tenemos este año tres que van a arrancar su construcción, que son proyectos importantes de gran impacto vial y también de impacto urbano en la ciudad capital, ya se los voy a mencionar, pero también pensar en la ciudad que tenemos. Nuestra ciudad capital es una ciudad extremadamente vulnerable. Hace 30 años, o 25 años, en el gobierno de Ricardo Álvarez, se construyó la obra de mitigación del berrinche. Es la última gran obra de mitigación que se hizo en la capital. Nosotros hoy, gracias al apoyo de los alemanes y KFOLB, tenemos la capacidad de atender 40 de los 80 sitios vulnerables de la capital, la mitad. Faltará otra parte. Bueno, hagamos esta parte primero. Ya estamos atendiendo temas de vulnerabilidad en barrios y colonias, también con la cooperación de YICA. Mencióneme los lugares. Fuerzas Unidas, Campo Cielo, Vía Nueva, Reparto Guillén, Nueva Santa Rosa, y con los proyectos de KFOLB, les voy a mencionar tres o cuatro que son insignes. Barrio Los Jucos. Ya recibimos las ofertas para licitar la solución integral histórica para los vecinos del barrio Morazán, en la zona denominada del barrio Los Jucos. La colonia Meramesí, que también ha sido históricamente un tema propenso al tema de vulnerabilidad en la capital. La quebrada del sapo. Y una obra integral en materia ambiental, que la ciudad tiene años de no invertir en materia ambiental, en una apuesta que podamos nosotros decirle al mundo, la ciudad está invirtiendo para reducir la emisión de gases. El bosque Berta Cáceres, que no es un parque, es un bosque, que está ubicado entre la colonia Ato del Medio y San Miguel, 35 manzanas de tierra dedicadas al ambiente, con senderos, con caminos, con espacios para compartir, que vamos a arrancar su construcción en el mes de enero del próximo año. Será una apuesta integral, somado a eso, al tema ambiental, 300 mil árboles que plantaremos este año. Es una apuesta a la reducción. ¿Cuántas manzanas? 35 manzanas de tierra. ¿Entre Lato? Entre Lato y la San Ignacio. Ahí está ubicado. Es una zona hermosa. Ya han ido biólogos de la Universidad Autónoma de Honduras, nos han dicho que en esa zona hay animales, hay fauna, que solo ahí existen, en la capital. En otras zonas ya han sido extintos. En la zona, vamos a preservarlo, a cuidarlo y a convertirlo en un espacio de recreación para los capitalinos. Eso, entre otras cosas, va sumado a los proyectos grandes de impacto vial, salida a Valle de Ángeles, ampliación a cuatro carriles, el interconector en el sitio, que luego, eso es del kilómetro cero, el kilómetro 4.1, del kilómetro 4.1 en adelante, la CIT va a estudiar la posibilidad del tercer carril, el puente elevado sobre Valle de Juan Pablo II, que es una obra que dejó la administración pasada, pero que colapsó, porque como aquí no tenemos rotondas, son como glorietas, esa zona no tiene un impacto real para que permita fluidez entre la gente que viene del centro a la Kennedy y de la Kennedy al centro. Valle de Juan Pablo II, en la zona de la rotonda y el túnel, sobre ahí haremos un paso elevado para permitir el paso directo de esas dos rutas y también otra obra importante de impacto en la zona de Coma de Abuela, pero en el anillo periférico, que son de impacto vial, que es la ampliación o la construcción, mejor dicho, de la rotonda en la intersección de Mateo, porque hoy es una intersección y un paso elevado que permita evitar el conflicto vehicular que ya se está generando en la zona que ha crecido enormemente en la capital. Sí, el proyecto más costoso que ha ejecutado la alcaldía que dirige Jorge Aldana, ¿cuál es? Entre estos tres proyectos, que les menciono ahora mismo, que ya están en ejecución, que ya están en proceso de adjudicación, suman 500 millones de lempiras estas tres obras, 200 millones una, 100 millones de la otra y ciento y pico millones de la otra. Hay 500 millones de lempiras en esas tres obras, además de la inversión enorme que hay que hacer en la recuperación de la red vial. Le dice a Raúl, porque 2019, la mitad del año, no se invirtió en mantenimiento de la red vial en la capital. 2020, año de pandemia, nadie trabajó, las calles estaban y fue un año de abandono total en mantenimiento de la red vial, la pandemia es comprensible, el siguiente año se mantuvo igual, por eso que el 2022 explotaron las calles, casi tres años sin mantenimiento. Jorge, ¿y usted qué pensaba en ese momento? Porque yo me acuerdo que a mitad del 2022, la gente decía, está destruida, te busigalpa y Aldana no hace nada. ¿Y usted qué pensaba en ese momento? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué hizo? Trabajar, trabajar y no quejarnos, porque el que se queja, uno ya sabe lo que se mete, uno ya sabe lo que se mete y asume responsabilidades de aquí al futuro. Claro, uno puede quejarse del pasado y eso es válido, quejarse, pero la gente no quiere escuchar quejas, la gente quiere escuchar respuestas y por eso nosotros planteamos una realidad, no hubo mantenimiento tres años, es una realidad, quizás trabajan de mala calidad porque la primera lluvia de mayo destruyó las calles, una lluvia en mayo destruyó las calles de la capital, eso nos sorprendió, pero al final logramos sobrellevar el tema, no hemos parado de invertir en mantener la red vial, hemos atendido más de 74.500 metros lineales de calles en la capital, falta mucho por hacer, hay 841 kilómetros de red vial pavimentada en la capital, o sea, falta una gran cantidad por trabajar, muchas calles todavía están en colapso, pero ya estamos atendiendo de manera puntual, lo hicimos primero en las principales calles y avenidas, ahora estamos atendiendo calles secundarias y también calles que comunican a las colonias con las calles secundarias primarias. Así que el trabajo avanza, en eso, Raúl, nosotros estamos motivados, el equipo está comprometido, aquí saben que no hay hora de descanso, hora de dormir aquí, la ciudad no duerme, así que tampoco la alcaldía duerme, estamos trabajando permanentemente en buscar soluciones a los problemas integrales, invirtiendo los recursos de la población en obras que traen impacto, bienestar, beneficio, tanto a nivel comunitario, a nivel de vulnerabilidad y también a nivel de las principales avenidas y soluciones viales. ¿Esa calle dónde es? A ver si la miro. Poneme ese video. Esta es la aldea de Suyapa. Ah, de Suyapa. Esta es la aldea de Suyapa, sí. La aldea de Suyapa, este proyecto es lo que acabamos de entregar hace un par de días atrás, es una calle principal de una aldea que, imagínense, la aldea de Suyapa, solo por la ubicación de la ermita, ya se vuelve un espacio turístico. La gente, mucha gente que viene fuera del país, busca siempre ir a la ermita, o la gente que viene fuera de Teucigalpa, que va a hacer sus promesas, a ascender su velita. Esa es una calle principal de la aldea de Suyapa, los vecinos muy contentos. Bueno, mira, todavía queda porque me montó taxi. Esa es una buena noticia. Oígame, ahí yo miraba la señalización, se lo decía ellos antes que entráramos al aire. Yo digo esto porque yo me voy de noche de aquí y vuelvo de madrugada. Y la ciudad necesita que estar señalizado, los puentes, las medianas, porque en la noche Teucigalpa, y lo ha hablado en privado con el alcalde Aldana, y le voy a insistir aquí públicamente, él y don Eric Tejada del ENE deben hacer un acuerdo para alumbrar Teucigalpa y con Mayabuela, porque uno es una ciudad a oscuras, alcalde, y por eso yo le insisto de eso de la señalización. El otro día me gustó ver ahí por el Liceo Franco-Hondureño en Las Colinas, que ya tiene bien señalizado la alcaldía, esta calle que viene desde Don Delvin Santos hasta acá el canal, ya la reparó la alcaldía y ahora falta señalizarla, pero está haciendo trabajo y no porque están aquí, pero lo que vi ahí en esa toma de Suyapa se está haciendo en varios lugares. La señalización es importante, alcalde, y ese alumbrado que hemos hablado en privado cuando estamos ahí donde el amigo mucho. Bueno, déjeme contarle que hablamos justamente la semana pasada, luego que conversamos con usted el tema, y quiero decirle que la presidenta Xiomara y el presidente Mel también han apoyado mucho para firmar ese convenio con la ENE y poder apostar. Ahí creo que en la capital 180 mil luminarias instaladas, falta poner mucho más, la ciudad es una ciudad oscura, es una ciudad oscura y es un tema pendiente. Estamos interesados en la firma de ese convenio con Erick, Erick está comprometido, él mismo nos lo planteó, y yo sé que en los próximos días haremos la firma de ese convenio para poder apostar a tener una ciudad bien iluminada y bien señalizada. Eso marca un cambio total. La señalización que está a cargo de la Dirección del Demetro Territorial a través de la Gerencia de Movilidad Urbana es un plan estratégico en el desarrollo porque la obra está muerta si no está señalizada. La obra cobra vida cuando tiene señalización, cuando usted le dice, le delimita a las personas el paso, la ruta. Entonces, todos esos proyectos y estamos señalizando, tal vez José Miguel le comenta la zona que estamos señalizando en este momento, ya que nos permite, porque el trabajo de microcarpeta o de asfaltado, yo no soy ingeniero, yo no soy ingeniero, pero he aprendido mucho ingeniería, ahora bien me he puesto a estudiar. Los ingenieros me dicen que una vez que se coloca el asfalto hay que esperar cierto tiempo para aplicar la pintura, no es que termine usted a asfaltar y el día siguiente puede señalizar, pero todo eso lo tenemos programado y poco a poco vamos a ir viendo una ciudad recuperada, estamos trabajando en distintos aspectos para dejar nuestro mejor esfuerzo y un legado importante en la ciudad capital. Que bueno, ingeniero José Miguel Mendoza, díganos sobre esto de movilidad urbana y quiero felicitar al alcalde y al equipo porque yo insistí en eso, de que hay que señalizar Tegucigalpa y Comayabuela. Un saludo, sí, es correcto. El señor alcalde el año pasado nos encomendó la enorme tarea de poder señalizar lo que es el Instituto Central. Un ejemplo es, como lo observa estas calles, la instrucción directa es que toda calle que vaya siendo finalizada, una vez ya se pueda señalizar, procedamos a eso. Para eso se está haciendo una inversión de 60 millones de lempiras, solamente el tema de señalización, el cual incluye 280 mil metros lineales de pintura termoplástica, incluye también sus respectivas vialetas, o también conocidas como ojos de gato. Y esta semana ya estamos con el tema de la adjudicación de lo que es el lote de señalización para el tema de rótulos de señalamiento vial. Por lo cual la ciudad, una vez finalizadas las obras de mantenimiento, de la red vial o incluso las nuevas vías, se procederá a lo que es el tema de señalización. En el caso del concreto hidráulico, pues como lo observó, tenemos la oportunidad en este tipo de estructura de poder comenzar de inmediato la señalización una vez finalizada. Básicamente trabajamos de la mano con la dirección de control y seguimiento para poder tener la información de que calle terminada, calle señalizada. ¿Dónde ha señalizado? Hemos señalizado la colonia Kennedy, hemos señalizado la parte de Tres Caminos, hemos señalizado el lato, hemos señalizado las diferentes calles. El día de ayer el señor alcalde inauguró la calle de la Flor del Campo, una calle en la Flor del Campo que ya fue señalizada. Esta calle que están mostrando en la zona de Zubiapa, también hemos señalizado en Villanueva. ¿La zona de las hadas? ¿Aparte de las hadas? ¿El sector de la zona sur? Las hadas. ¿Quién vive ahí? Dije yo que la dejaron tan... No es cierto, iba ahí, la dejaron tan pijuda. Dije yo, ¿y aquí quién vive que arregló al dana todo esto? No, tal cual, así como quedó las hadas, es un ejemplo, ese fue el proyecto inicial, ya que pues en esa zona es una zona que se ha vuelto de alta tráfico vehicular. Así quedarán todos los diferentes puntos de la ciudad, pues la zona de Miramontes, como comentó, está próximo a ser señalizada, debido a que una vez colocada el asfalto, tenemos que esperar un aproximado de 30 días para el tema de maduración del tema del asfalto y que no se nos borren las líneas. También es importante mencionar de que estamos dando esa prioridad a las zonas escolares. Eso también es importante. Estamos trabajando en un tema de zonas escolares en la cual nuestra misión es poder cumplir con 100 zonas escolares señalizadas al final de este año, todo con su respectiva rotulación, reductores de velocidad, esto con la finalidad de darles la priorización, tanto a zonas escolares y a zonas hospitalarias. Ya el tema de señalización en general también va a ser. ¿Sabe dónde no han señalizado y ya arreglaron? Al salir de aquí del Cubay, que uno agarra como que iba para el norte, ahí como yendo para la Centroamérica, ya arreglaron, pero falta señalizar. Fuerzas Armadas. Ahí ese proyecto ya se va a ir entregando por etapas para hacer la señalización de todas las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están dejando una carpeta nítida sobre el rodaje. A eso iba, de que la carpeta ya está bien y que bueno, por todos nosotros los de Tegucigalpa, y dije yo, ya solo les va a faltar señalizar. Eso, señalización horizontal y vertical ya está planificada para las Fuerzas Armadas. Sí, es que es importante mencionar también a la ciudadanía de que el tema del tipo de material que se tiene que utilizar en las Fuerzas Armadas en un tipo de material de una termoplástica. Entonces, ¿qué sucede? Como tenemos que tener un tramo ya bastante amplio, debido a que cada carga estamos hablando de dos toneladas por carga. Entonces, si vamos de tramo en tramo, estaríamos haciendo como encendiendo la máquina para gastar las dos toneladas y después parar. Entonces, la finalidad es poder atacar todo a partir del próximo mes, estaríamos, este mes de octubre, que ya es la próxima semana, estaríamos iniciando lo que es desde la zona del Carrizal, avanzando hacia la parte que ya está completamente bachado. ¿Con Mayabuela? Con Mayabuela, es importante mencionar que en Mayabuela estamos haciendo un trabajo en conjunto también con los transportistas con la finalidad de poder recuperar lo que es Primera hasta Cuarta Avenida en su primera etapa, señalizar, poder ordenar el tema de transporte público en esa zona, de que los buses hagan una estación, ya sea en el tema del mercado de la isla o también en otros predios que hemos ubicado en la Primera Avenida y que solamente realicen la actividad de carga y descarga en las diferentes avenidas. Se va a señalizar. Toda la zona de Mayabuela desde la Primera hasta la Cuarta Avenida se va a señalizar. Pudimos señalizar lo que era la parte de la calle Real, ahí se habilitaron estacionamientos en vía pública, también se habilitaron estacionamientos para personas con discapacidad, eso es algo que hemos implementado en la alcaldía. Esto toda la segunda avenida en la calle Real, la calle Real lo que pasa de Álex y Honduras y demás. Frente a Álex y Honduras también en la zona de la alcaldía del centro, en frente a la parte de la alcaldía ha estado señalizado para personas con discapacidad de zonas hospitalarias, estamos próximos a iniciar también operativos en la zona de San Felipe con la finalidad de potenciar y darle esa prioridad a estas zonas además de toda la inversión de señalamiento vial que la finalidad es poder señalizar y recuperar el distrito central en temas de seguridad vial. Es importante Raúl mencionar el tema del proyecto de señalización de zonas escolares porque nuestros niños cruzan la calle muchas veces arriesgándose, muchas veces van solos y es por eso importante ese proyecto de señalización de zonas escolares que nos va a permitir marcar la zona de velocidad, delimitar un reductor de velocidad para asegurar que el paso de los niños sea correcto y esos son proyectos que son integrales que van vinculados con la vida de los capitalinos no solamente son proyectos de inversión vial sino que tienen vinculación con la vida de las personas y por eso esos temas son importantes y tal vez puede comentarle un poco Benjamín sobre los proyectos de Coma y Abuela que incluyen el tema de la recuperación del... Estamos hablando de ordenamiento territorial de ordenamiento de ordenamiento de la recuperación de la recuperación de la recuperación de la recuperación y específicamente en el centro histórico el centro histórico ha estado votado licenciados es un lugar donde no se le ha invertido desde que él ahora que se hizo en la peatonal actualmente estamos haciendo el proyecto de las Cervantes que es un proyecto que va a habilitar y va a conectar toda la vida que tiene el centro histórico también hay otros proyectos integrales porque la ciudad no es como dice el alcalde obras distribuidas en lados que no son congruentes el centro histórico por ejemplo se va a iniciar ya la licitación del mercado San Isidro que es algo emblemático en la ciudad y que también ha estado sin ningún tipo de obra aparte de esto tenemos otro tipo de obras como es rehabilitación y toda la obra que se va a hacer en el palacio municipal para volver a hacer ese palacio municipal un lugar donde nos podamos reunir está diciendo el edificio de la alcaldía es el edificio de la alcaldía ahí se va a hacer un proyecto también no han tenido votado ese edificio de la alcaldía en los últimos años y es una joya histórica eso es parte del patrimonio me ubiqué en eso de como es de bonito por dentro lo céntrico que está la última vez todo sucio manchado y da pesar realmente porque la ciudadanía usted ha escuchado también lo que estamos haciendo en el hoyo de Merriam que es un lugar emblemático que ha estado a oscuras pues la gente mira con buenos ojos este ordenamiento que estamos haciendo y también esto viene en conjunto con otros proyectos que el alcalde le va a comentar también de rescate al centro histórico es un lugar que la gente siempre pone de ejemplo otros países y nosotros tenemos una joya la verdad que no lo hemos sabido aprovechar con obras que realmente levanten pues lo que tenemos como ciudad si el centro histórico bueno el centro histórico como le digo la cervantes es uno la cervantes viene desde el abajo de la honduras maya que ya es una obra que los dolores está arreglado porque el otro día los compañeros fueron a filmar una promoción y vi a Andrea en frente a la iglesia de los dolores esto que están haciendo el otro día lo hablaba con el alcalde ahí donde el abogado Germán hay tantos buenos pintores aquí en Honduras y están haciendo un mural en el hoyo de Merriam y lo hablamos de las esculturas de pintura tan bonito que es el centro de Tegucía precioso y yo le planteaba al alcalde no sé de llegar a un acuerdo con la gente que vive ahí en cuanto a impuestos que pinten yo he visto y usted mismo en varias ciudades de Latinoamérica que se arreglan el centro y como está Buenos Aires La Leona todo eso si igual ahí viene la licitación de los parques La Leona que se como le digo es integral pues no solamente son calles sino que poder rescatar para que la gente tenga estos espacios que están perdidos verdad o como usted dice que no tienen iluminación el parque el parque Herrera el parque Herrera también el Concordia licenciado vamos a integrarlo en otro proyecto del otro año pero en general viene otro proyecto también de otra de las avenidas del Centro Histórico y hay otro proyecto bien importante que está impulsado por el Congreso Nacional que es el Distrito Legislativo que es hacer una gran plaza peatonal entre el Congreso y el Banco Central del antiguo edificio del Banco Central para que tengamos una plaza y poder hacer eventos pues entonces la verdad que hay que apostarle al Centro Histórico porque es una joya que tenemos tenemos también la cuestión de la pintura en la calle del barrio Morazán que es otro un barrio emblemático de la ciudad 100 años cumple este en el barrio Morazán 100 años ahí quizás alcalde con lo del barrio Morazán pues van a haber otros son proyectos Raúl que parecieran insignificantes pero que nos hacen saber que si podemos vivir en una ciudad digna con color limpia bonita el barrio Morazán es un barrio histórico insignia además que es motahuense ese barrio el barrio Morazán es un barrio así le digo a los compañeros ese barrio tiene aire con el barrio de la Boca allá de Buenos Aires del Boca Junio si, si, si el barrio Morazán saluda a todos los amigos del barrio Morazán tengo buenos amigos limpiestas ahí estoy molestando porque no me van a resentir mis papás son del Morazán del Morazán imagínense y son limpiestas no, motahuense lamentablemente tengo razón en lo que le digo pero el barrio Morazán y el señor Raúl estamos haciendo una intervención que va a generar un espacio turístico nuevo estamos pintando todas las casas de blanco y azul turquesa y generando espacios para poner rosas flores afuera de las casas ya va muy avanzado el proyecto estamos interveniendo una calle nosotros en este momento ¿quién se encarga de eso? la agencia de turismo el turismo está a cargo de promover esa acción está frente del tema y también eso va a permitir que poco a poco los demás vecinos también quieran ir mejorando las condiciones es justamente lo que usted me comentaba de la avenida Cervantes que no solamente la calle tenemos que generar un ornato que genera una vista distinta que sepa que estamos viviendo en un lugar bonito digno ¿sabes que no ando tan perdido? anda bien anda bien anda bien ¿sabes quién? un amigo suyo y mío antenoche ya tarde de la noche después de la medianoche íbamos para la caja de él y me dice y esas caras vos me dices la que están el vuelo a suya para sí íbamos con con el abogado Enrique Flores y otro amigo y esas caras vos me dices es que Jorge va a celebrar el cumpleaños de Teucigalpa por eso son esas caras sí sobre el vuelo a suya vamos a hacer la intervención hoy está cerrado allá el boulevard desde anoche desde anoche transmitimos desde anoche desde anoche sí para instalar todos los escenarios que van a estar ahí va a ser un año bonito para compartir y celebrar no solamente con la fiesta y la música que es bonito que la gente confluya en un ambiente familiar cercano que nos permite otra vez compartir desde el 2019 no hay mira un amigo suyo no como habla Jorge del Motagua también queremos a la Olimpia no se preocupe bueno es que la mitad de mi familia es olimpista la otra mitad es Motagua yo quiero a todos mi corazón vibra el aire la que me hace sufrir oiga aquí un saludo para el alcalde Jorge Aldana como mencionaron en la introducción del programa Teucigalpa es una ciudad sin ningún plan urbano ordenado una ciudad que nació producto de la población que trabajaba prestaba servicios a las minas cercanas el desorden urbanístico nunca fue solventado la emigración del campo a la ciudad hizo que esta falta de planificación se hiciera aún más complicada de poner un orden de crecimiento en la actualidad ante la falta de espacio para el crecimiento horizontal desde los gobiernos anteriores se inició un crecimiento vertical desgraciadamente este crecimiento que es lógico ante la falta de espacio de expandir la ciudad se ha otorgado permisos de construcción masivos de apartamentos en zonas que no tienen las condiciones calles angostas falta de agua potable de aguas negras este me está hablando de los edificios que hicieron ahí en san ignacio saludos a jorge aldana y que bueno que jorge es un gran motagua dice el dueño del motagua eduardo edy altala el que me está escribiendo saludos a nuestro presidente edy altala un saludo don edy un abrazo a la distancia mire lo que plantea ese mensaje es cierto y es lo que hoy es con lo que hoy convivimos una ciudad que creció en desorden sin planificación y algo que nosotros queremos heredarle hacia el futuro a la ciudad y a la ciudadanía y a los próximos gobernantes también es una planificación y un orden por eso estamos trabajando ya en un verdadero plan del elemento territorial en un verdadero master plan que sea una guía algún día nosotros no vamos a estar acá algún día vamos a salir de este espacio porque el pueblo va a buscar cambios al final estos espacios son temporales uno tiene que dejar un legado en la hora presente pero también pensar en la ciudad futuro que eso es muy importante y nosotros dejando este master plan que ya está en proceso de construcción con técnicos con especialistas que tengan una visión a 30 años miren Raúl fuimos hace poco a la ciudad de Barranquilla justamente Germán nos acompañó ese viaje ¿Andaban buscando a Shakira ahí? No Shakira andaba andaba buscando a Piqué nosotros andábamos buscando a Shakira y Shakira andaba buscando a Piqué nosotros fuimos ahí estuvimos con el alcalde Jaime Pumarejo y nos mostró el plan de ciudad no de un alcalde claro que alcalde tiene sus ideas su pensamiento su visión pero hay un norte hay un rumbo a 100 años a 2100 tienen pensada la ciudad en Barranquilla nosotros queremos construir esa opción a 30 años 40 años para que quede un lineamiento claro hacia dónde tiene que crecer la ciudad y que no volvamos a repetir historias pasadas esa falta de planificación esa falta de visión hacia dónde tiene que crecer la ciudad no puede repetirse porque cada cambio de gobierno siempre es una visión distinta pero tiene que haber un norte que marque una pauta y un sentido común nosotros recibimos esa ciudad en desorden una ciudad altísimamente endeudada una deuda que hace 8 años era de 1100 millones la recibimos en casi 7000 millones de lempiras estamos apretados pagando deuda y buscando hoy nuevos recursos nuevos recursos tanto en la banca pero también provocando nosotros y es un dato interesante por el tema de recaudación del ingreso porque sin ingreso usted no puede hacer proyectos no nos queremos quedar pagando deuda vieja porque qué bonito vamos a pagar la deuda vieja y no vamos a hacer obra vamos a pagar la deuda vieja porque es un compromiso que hay que honrar pero vamos a buscar de manera creativa mejorar los ingresos del municipio con acciones nuestras personales integrales y también buscar crédito financiero que después le voy a comentar una reunión que tuvo que la ministra Moncada el día de ayer muy importante reunión que nos va a permitir invertir en grandes proyectos en la ciudad pero estamos haciendo nuestro esfuerzo en agosto de este año recaudamos 58% más que en agosto del año pasado más de 130 millones de lempiras solo en agosto solo eso me está hablando usted su equipo de un montón de cobras que va a ser que bueno pero aquí la gerente de recaudación es la licenciadora en delazo ¿cómo está la recaudación? ¿cómo anda el billete? pues vamos bien Raúl realmente el pueblo nos ha respondido y como bien lo comentaba el señor alcalde en el mes de agosto tuvimos una respuesta bastante positiva vimos que las acciones que estamos implementando realmente están dando un resultado hasta el punto de que en el mes de agosto pues superamos en un 58% la recaudación en comparación al año 2022 lo que supera lo que en este caso eran los 130 millones más que el año anterior estamos haciendo acciones tratando de llegar a la población de nosotros como municipalidad acercarnos a ellos no estamos esperando que ellos nos vengan a buscar sino que nosotros estamos llegando hasta donde están ellos llevando mesas informativas en las diferentes colonias también tratando de concientizar porque muchas personas a veces no pagan sus impuestos porque desconocen por qué tengo que pagar un impuesto o cómo debo pagar ese impuesto entonces estamos en un proceso de educación fiscal con la población para que ellos comprendan por qué debemos de pagar nuestros impuestos cómo se invierten nuestros impuestos que lo estamos viendo con las obras que se están ejecutando en la ciudad y vamos apuntando a que esa recaudación siga incrementando de que la población siga confiando en que los impuestos se están invirtiendo de manera correcta en la ciudad y pues seguimos recaudando seguimos realizando esfuerzos en conjunto porque es un trabajo en equipo que realizamos dentro de la corporación municipal apuntando a la confianza y a la responsabilidad que todos los ciudadanos capitalinos tenemos como obligación con el pago de nuestros impuestos ¿Ha respondido la gente? Ha respondido ha respondido en agosto la respuesta fue bastante positiva tuvimos un acercamiento bastante grande sin embargo siempre se queda un porcentaje de la población ahí que todavía no ha pagado sus impuestos Le voy a preguntar algo de lo cual yo me quiero beneficiar no quiero mentir tengo una propiedad que debo los impuestos para ver la mentira Bueno ya se presentó un decreto en el Congreso Nacional Yo Creo yo alcalde perdone y lo digo por mi mismo yo digo tengo una propiedad que me ha trazado los impuestos pero fue por algo pero lo debo pero alguien me dijo esperar la amnistía y así como yo debe haber un montón de gente De acuerdo Creo que si llegara esa amnistía vendría mucho dinero por la alcaldía Claro de acuerdo y ya está un proyecto presentado en el Congreso lo presentó el diputado Russell Tomé nosotros le pedimos a él que diferenciara la amnistía municipal de los otros temas que están pretendiendo amnistiar en ese decreto porque así nos facilita y no solamente a la alcaldía de la ciudad de la capital sino que eso le beneficia a todas las alcaldías en el país entonces sería interesante diferenciar o sea marcar un decreto solamente para el tema de la amnistía municipal y otro para los otros temas que habla de energía de agua y otros temas que habla ahí el decreto que presentó el diputado Tomé pero yo le pedí a él que tal vez separara ese decreto para no generar tanta confusión ni tanta complicación sino que aplicarlo directamente a la amnistía municipal para que sea aprobado más rápido y traer ese beneficio que sería un impacto también importante Brenda Sí, en efecto hay muchas personas que están esperando esa amnistía nos han consultado pero como bien lo expresa el señor alcalde estamos en espera de la aprobación en el Congreso Nacional para que sean beneficiados sobre este concepto a todas aquellas personas que tienen deudas de años anteriores que todavía no se han acercado a la municipalidad para ponerse al día sin embargo actualmente les estamos ofreciendo opciones de financiamiento o sea que puedan hacer sus planes de pago a meses para ir pagando o en cuotas de acuerdo a la capacidad de cada persona en lo que estamos esperando pues que se haga esa aprobación de la amnistía pueden abocarse pueden ponerse al día les podemos apoyar con opciones blandas de acuerdo a la capacidad de cada persona porque estamos precisamente con ese objetivo de que las personas estén al día con la alcaldía de que nosotros les podamos apoyar que sientan que no es que necesitamos que nos paguen todo de un solo si no tienen la capacidad económica de poderlo hacerlo porque sabemos la responsabilidad y las obligaciones que todos los capitalinos y los hondureños tenemos a nivel financiero entonces dándole las opciones para que puedan financiar esos saldos que tienen pendientes en lo que se aprueba la amnistía por el Congreso Nacional bien voy a hacer una pausa le cae bien a esta alcalde de la gente aquí me dice la licenciada Josefina Pérez hola felicidades que bien que tiene al mejor alcalde de Teucigalpa al alcalde Jorge Aldana me dice Josefina Pérez aquí un amigo de nosotros Víctor Mendez dice que buena entrevista resolver el problema del agua es básico barrios marginales compra de agua en barriles super caro ocupa construir infraestructura de tanques en barrios marginales dice Víctor ojo y después de la pausa me contesta Jorge Aldana prometió agua en los barrios el otro día yo hablaba empezando la administración esta hablé con un asesor y amigo muy cercano del alcalde de que iban a comprar unos tanques ¿qué ha pasado? de hecho una BP1 y le tomé una foto allá en el anillo que decía había una caricatura suya atrás en el tanque y decía ciudad de buen corazón y decía ahí y le tomé fotos esta agua es gratis es donada entonces se ocupa más si estoy de acuerdo con Víctor que en barrios y colonias se ocupa eso al volver vamos a déjeme saludar a mi ex jefe Víctor recordé canal 13 lo queremos todos el ingeniero Walter Maldonado me dice el amigo Walter una gran persona el alcalde con alta vocación de servicios sin sectarismo dice Walter hace un mes hace un mes tuve la oportunidad de saludarlo dice el ingeniero Walter Maldonado y aquí está Carlos Aguilar el doctor Macanudo ahora del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa felicidades a Tegucigalpa y a sus habitantes los olimpistas también lo apreciamos alcalde sigue adelante Jorge lo estás haciendo bien una pausa gracias doctor gracias antes de la pausa estaba hablando con el alcalde del tema de agua y las cisternas saludos al señor alcalde tiene algún plan para solucionar el problema de agua para Tegucigalpa y el reordenamiento vehicular dice don Héctor Rivera si saludos a don Héctor le voy a comentar los dos temas en el plano general y después tal vez Benjamín quiera entrar en detalle en el tema de agua porque Benjamín fue sugerente proyectos en Lumaps ahora está con nosotros en la alcaldía y también el tema de tráfico que estamos trabajando un plan de alivio vehicular que el lunes lo vamos a presentar frente a caso de gobierno para tomar una decisión de algunas medidas avanzar en el tema de agua Raúl es un tema que históricamente ha sido un problema en la capital aquí hay emergencia permanente de agua en la ciudad el déficit de distribución de servicio de agua es enorme en la ciudad y eso es una realidad que asumimos y recibimos históricamente se había desatendido la inversión en el tema de agua la última represa fue construida hace 30 años en la capital y de ahí para acá inversiones leves ni siquiera en el mantenimiento de las plantas de tratamiento que son cosas tan básicas y tan elementales desde el primer momento que nosotros asumimos el manejo del agua en la ciudad empezamos a revisar las inversiones que había que llevar a cabo para tomar medidas y tener soluciones en el corto, mediano y largo plazo primero nuestra visión es integral tenemos inversiones para el cuidado de las fuentes de agua en las cuencas de agua ahí tenemos inversiones que están haciendo acciones de protección a la cuenca de concientización a los pobladores que viven en la zona de la cuenca segundo inversiones también en materia de represa ya estamos construyendo la represa San José ya logramos una modificación en el Congreso Nacional de la República que permite que el agua que iba a generar la represa San José ya no sea vendida ni privatizada sino que le vaya a dar servicio directo a un sector donde viven 300 mil capitalinos que históricamente han tenido problemas de Abuelos Pino Vía Nueva Mirador de Oriente todo ese corredor de oriente que ha sido carente en el tema de servicios de agua potable ese proyecto va a beneficiar a esas familias estamos ya a punto de recibir ofertas por el tema de las represas Iniguares y ahí de aprecio le comento la Presidenta Ciomara porque esto es un proyecto de impacto nacional y además que sobrepasa las propias capacidades del municipio en materia de financiamiento la Presidenta Ciomara nos comprometió el apoyo de Abuelo Solidario y ayer con la Ministra Moncada ahí me acompañó Elisdor Benjamín Bustamante nos dijo este es un proyecto prioritario para la capital la capital vive en emergencia permanente vamos a buscar los recursos para que hacer el espacio en el crédito en el grupo financiero que tiene el Estado el espacio de crédito para que este proyecto quepa y lo podamos arrancar nuestra meta es arrancarlo en enero es una meta ambiciosa pero esa es nuestra meta y estamos empujando impulsando sacar a este proyecto para tener otra cuota más que abone al déficit de agua en la capital claro son proyectos a largo plazo no son para ahora mismo y otro tema importante es la red de distribución porque ayer hablábamos con la gente del Banco Mundial de nada va a servir que yo mantenga este vaso este bote con agua llena si tiene hoyos por todos lados el agua se va a escurrir y es lo que pasa en la capital 50% del agua que hoy tenemos se va y se escurre por la tubería colapsada y en mal estado y además pegues clandestinos que tiene la gente más pudiente en la capital esos temas no son no son aislados uno del otro y las inversiones que estamos haciendo son de manera integral el BID nos acaba de aprobar un crédito de 56 millones de dólares para poder invertir en la red de distribución y nosotros la visión es de manera integral ya estamos invirtiendo estamos trabajando San José avanza Giniguares estamos a punto de recibir las ofertas y esos proyectos son proyectos de manera integral ahora también viene el tema de la distribución por acarreo en zonas críticas por ejemplo ayer una toma en la zona del sitio porque la fuente del Picacho está hoy produciendo apenas un 30% y genera problemas en la San Miguel en el sitio en el reparto en Nueva Santa Rosa todo ese sector de la capital estamos distribuyendo agua también en cisternas ocupamos más ocupamos más tenemos 30 cisternas de las cuales muchas estaban en malas condiciones las restablecimos las recuperamos las ponemos a funcionar vamos a ocupar más porque la ciudad crece de manera permanente y esta es una modalidad que nos permite también distribuir el agua sobre ese tema en particular tal vez si Benjamín quisiera ampliar en algún detalle algo más para que la gente te ponga antes de Benjamín ¿cuándo van a estar esas cisternas? ¿van a venir o no van a venir? no las hemos todavía comprado la UMAPS el día de ayer esto es algo que se lo comento el amigo mutuo me habló de eso desde el primer día y no han comprado nada eso lo dejamos presupuestado licenciado Raúl pero las acciones que se tomaron el año pasado invertimos mira cosas pequeñas en plantas de tratamiento yo cuando fuimos a la planta de tratamiento de Miraflores yo que he sorprendido por la compra de un repuesto que valía 150 mil empiras no estaba funcionando un motor y eso generaba que no estuviera funcionando la capacidad de la planta lo invertimos la recuperamos mejoró su condición cosas pequeñas de ese tipo fuimos invirtiendo fuimos viendo que haciendo eso podíamos evitar un gasto mayor en el tema de cisternas en ese momento y nos permitió resolver al punto que históricamente el año pasado tuvimos niveles de suministro de agua potable cada 10 por medio o sea ese fue el resultado que tuvimos el año pasado claro este año fue el número de niños no tenemos todavía represas hay acciones que tomar la UMAPS nos ha pedido de manera informal todavía pero vamos a tener que formalizarlo ante la corporación municipal para tomar esa decisión la UMAPS nos ha pedido técnicamente que hay que declarar una emergencia en materia de agua y saneamiento en la capital que lo existe y lo hay pero eso será que habrá que analizar una corporación para tomar esa acción hay que hablar también que la ciudad no solamente tiene estos problemas de agua potable también tenemos problemas de saneamiento que han existido y la verdad que hay que tener una voluntad política para poder hacer este tipo de obras porque son obras multimillonarias como dice el alcalde son obras enterradas que la gente no ve en la UMAPS pues es una empresa nueva es una empresa municipal que tiene casi dos años es como un bebé pues que viene empezando y uno de los mayores retos es encontrar toda esta agua no facturada que se encuentra en lugares donde hay pedes clandestinos donde la tubería está obsoleta pero aparte de eso las plantas de tratamiento como bien dice el alcalde necesitan de una inversión que se le va a hacer actualmente la alcaldía cuenta con un préstamo con el Banco Mundial para mejorar la cantidad de producción que tienen estas tres plantas la ciudad solamente tiene a nivel macro estas tres plantas de tratamiento y en el caso particular de Picacho esta planta de tratamiento recibe agua de 17, 18 presas pequeñitas no tienen embalse como los otros dos sistemas entonces por eso tenemos gran déficit pero con todo esto el proyecto del Banco Mundial va a venir a cambiar ciertas tuberías en ciertas colonias la UMAPS va a ser un proyecto integral en Luarque para encontrar todas estas fugas entonces imagínese usted que solamente recuperando ese porcentaje de pérdida es como que hiciéramos otro embalse hay que fijarse también que podemos rescatar y también decirle a la gente que nos presentamos con problemas de cambio climático o sea nosotros no podemos estar solo viendo que autoridades están haciendo su esfuerzo pero también a nivel personal cuidar el agua mucha gente no tiene un medidor y dice que tiene promediado entonces hacen un descontrol completo con el agua entonces prácticamente el mensaje también es al cuidarlo el agua pues esto depende de nosotros mismos y como traer agua a Tegucigalpa allá en el sur de la ciudad están haciendo un montón de colonias caras las casas por cierto casas de 200 mil de 150 mil dólares caras las casas ahí en el sur de la ciudad pero yo me pregunto cuando veo que están haciendo todas las colonias y agua de donde van a sacar aquí nosotros hay que pensar en una ciudad futuro porque la ciudad no va a parar de crecer y si nosotros estos proyectos que hoy estamos lanzando y presentando son proyectos que van a abastecer la demanda actual de agua actual sin pensar en un crecimiento en la ciudad que es permanente inversiones maquilas urbanizaciones el crecimiento normal de la ciudad por eso mire yo me siento muy contento las semanas pasadas atendimos una delegación china que nos presentan el interés por la gran solución al tema de agua en la capital que es la represa de Río del Hombre y hablando con ellos me ilusioné claro no es un proyecto que vamos a sacar ahora pero es un proyecto que tenemos que dejar pensado para el futuro porque ese proyecto nos va a garantizar que estas inversiones de vivienda de urbanización que se están haciendo en la capital puedan tener la capacidad de suministrar el agua con Río del Hombre aseguramos para los próximos 30 años por lo menos el abastecimiento de agua en la capital y son proyectos que tenemos que soñar no podemos pensar la ciudad a 4 años si un gobierno se va volando cuando usted quiere comenzar ya va a terminar ya van dos años ya estamos a la mitad y seguimos empujando porque hoy empezamos a ver las obras y los trabajos en la capital ¿va a que unos dos años les fueron así? volando volando ese tiempo se va volando y cuando uno no se acuerda pasa el tiempo y por eso nuestros equipos saben que el compromiso es enorme de trabajar sin descanso y ahora a partir de ahora en adelante vamos a empezar a ver una cantidad de obras en la capital que va a ver la transformación de manera directa pero estos proyectos a largo plazo hay que dejarlos pensados Elisa Revolvedares porque no podemos ver la ciudad a 4 años tenemos que pensar la ciudad a futuro por lo que viene y pensarla también por nuestras próximas generaciones además nosotros aquí vamos a vivir siempre pues entonces hay que pensar en heredar una ciudad con condiciones óptimas para la vida de los ciudadanos si me preguntó el plan vial también ¿verdad? si es que pasa ocupado también no hablo a vos no te contesta yo no lo molesto mucho la verdad pero yo entiendo yo fui secretario de un presidente y cuando uno está en la función no es que uno no le quiere contestar a la gente sino que está ocupado y yo entiendo que Jorge si en algún momento no contesta y le estoy diciendo a un amigo mutuo porque está ocupado es alcalde hábleme más de los planes suyos de su trabajo si bueno nosotros conocemos bien lo que sucede en la ciudad estamos tratando de gestionar lo que es el tráfico a través de la gerencia de movilidad urbana en las instituciones del alcalde pues es ponerle bastante atención a este punto dar soluciones le digo algo yo me quería comprar un carro porque el último carro que compré lo compré en el 2016 yo lo uso poco del 2016 lo compré nuevo en la agencia la mitad canje para que me puse vivo tiene 70 mil kilómetros me quería comprar un carro pero cuando veo la cola a las 4 de la tarde para que voy a comprar un carro y yo entiendo a la gente no hay transporte claro no hay transporte para la gente Raúl me decía el otro día poxa tal vez ha visto ese trencito de Miami si claro algo así me dije porque aquí un día me monté con Papo yo que le hago caso a Yanni me monto con él y Alejandro Alejandro el sobrino y yo dos no conocen Tegucigalpa y se van para las lomas a las 5 de la tarde entre las lomas y aquí nos tardamos dos horas y media eso es parte del desorden de la ciudad que ha crecido verdad nosotros hoy la gran solución a ese tema y otra buena noticia también ayer platicando con la ministra nosotros ya tenemos pensado en una solución a un sistema de transporte claro se requiere un financiamiento enorme pero ayer la ministra nos dijo tráigame ese plan que nosotros esos recursos los buscamos con la casa eso es una buena noticia para nosotros pero mientras eso pasa hay que buscar y tomar medidas ahora mismo porque la situación es emergente el tema del tráfico es de los temas más graves que hay en la capital fíjese que aquí me escribe el buen amigo Carlos Lamas que es el dueño de Lama Motor saludo Carlos me dice buenos días yo te vendo un Suzuki económico y te compré uno un azulito celeste te lo compré y es cierto es bien económico pero aquí el programa que es lindo programa dice pero aquí el problema es que hay tanto carro yo le compré a Carlos Lamas un Suzuki súper económico la red vial la red vial de la capital el señor Raúl Vegares tiene le comenté 841 kilómetros de red vial pavimentada con capacidad de atender con fluidez a 250 mil vehículos y hoy rondan por las calles de la capital entre vehículos nuestros de los capitales y visitantes 800 mil vehículos o sea esa es la realidad del colapso es como usted 800 mil vehículos al día y acuérdese que antes hablábamos que habíamos un millón de capitalinos así es o sea que casi habría ya un millón de personas un millón y medio de personas en la capital y 800 mil carros 600 mil de capitalismo y 200 mil que entran y salen gente que viene a la ciudad hace trámites gestiones de visita y demás municipios aledaños y eso el colapso es evidente como que usted quiera estacionar en un parqueo de dos carros meter ocho eso es lo que pasa en nuestras calles y por eso es el problema enorme que tenemos y hay que buscar soluciones ya trabajamos un plan de medidas no las queremos anunciar hoy como oficiales porque vamos a discutir las de lunes con casa de gobierno para anunciar después la implementación de estas pero entre algunas de ellas tal vez José Miguel y Benjamín pueden emplear después el horario escalonado de ingresos de empleados públicos el pico y placa está en discusión va a ver cómo si lo podemos implementar o no algunas otras medidas de implementar los equipos de trabajo en puntos críticos también José Miguel puede comentarle y también Benjamín emplea porque hemos estado trabajando las últimas dos o tres semanas en la implementación de estas medidas en la búsqueda de alternativas para mejorar la fluidez vehicular en la capital para combinar un poquito gracias a toda la gente que me está llamada escribiendo pero no puedo leerlos todos Raúl me dice Melvin Simón papá buenos días cómo es posible que tengan cerrada la colonia de Payaquí si es una colonia de paso en uno de los motivos por los cuales se arma esos relajos ayúdanos Raúl por favor ojo no voy al dana el de eso pero se refiere a los portones lo de barrio seguro tampoco voy a cuestionar a Ricardo porque cada quien tiene sus ideas pero si en algunos sectores los portones afectan y hay calles que podrían ayudar de alivio pero están cerradas si es correcto ahondar un poco más a ese tema el barrio más seguro es importante mencionar de que como gerencia de movilidad urbana se otorgan permisos a aquellos portones que están sobre rutas que no generan un tema de tráfico en este caso pues hay colonias que han tomado la decisión de cerrar definitivamente sus portones y no han atendido la solicitud por parte de la gerencia para poderlo abrir por lo menos en horas pico esto pues ya se es un proceso ya establecido en el tema del tráfico pues sí conocemos el problema sabemos perfectamente que es lo que sucede tenemos que gestionar de manera concreta este tema del problema del congestionamiento vial por lo cual hemos tomado algunas medidas hacemos pues la creación de la policía municipal del tránsito en el mes de enero para fortalecer el déficit de personal de la dirección nacional de la vida del transporte ese es un aporte conjunto con con el gobierno central a través de la presidenta Xiomara la cual el año pasado en esta misma fecha pues solicitó también empleáramos el tema del plan de alivio también hemos implementado el tema de uso de dispositivos diversos en este caso pues hemos implementado ya lo que son semáforos para poder realizar estudios radares que son medidores de velocidad y también nos dicen básicamente cómo se comporta la ciudadanía como gobierno hemos estado implementando diferentes medidas con la finalidad de poder solventar este problema o por lo menos gestionarlo de manera concreta como mencionó el señor alcalde hemos estado también tomando en consideración el tema de horario escalonado para poder reducir el tema de la cantidad de vehículos que están operando en diferentes horarios también se está analizando el tema de pico y placa esto es importante mencionar de que se está analizando la posibilidad de poderlo introducir o pues al final pico y placa básicamente pico y placa es que en las horas picos puede ser un ejemplo ese no es un invento nuestro eso ya hay experiencias en Bogotá y otras ciudades que padecen el mismo problema y tal vez lo explica un ejemplo a diferencia del hoy no circula el hoy no circula básicamente es un horario general pero eso no era una mala idea nosotros la quisimos implantar en el gobierno del presidente de la ya pero como aquí se ponen a todo y ahí están los resultados así es pero el pico y placa funciona de manera diferente en las horas pico entre las 7 un ejemplo 7 y 9 de la mañana las placas un ejemplo digamos día lunes 1 y 2 durante el día lunes un ejemplo de 7 a 9 de la mañana no puede circular placas terminación 1 y 2 después se abre una ventana entre las 9 y las 3 de la tarde para que ellos puedan circular y nuevamente de 3 a 7 de la noche se vuelve a restringir la circulación esto con la finalidad de poder gestionar las horas pico esto es aquelas acciones que estamos ejecutando por parte del gobierno quiero pues mencionar una que es bastante importante que el señor alcalde también nos ha pedido que nos apersonemos también al tema de la calle ir a la calle y poder educar a la ciudadanía es importante trabajar en el tema de educación vial estamos trabajando ya en una campaña que es también aquí aprovechamos para hacer la invitación a los medios para que nos apoyen también a la masificación de este tipo de campañas ya que carecemos de un tema de educación vial y eso muchas veces también ocasiona temas de tráfico vehicular debido a que rebasamos o hacemos maniobras que al final obstaculizan el tráfico o generan colisiones que al final una colisión básicamente un tapón en una arteria principal y no fluyeron vehículos por lo cual estamos nosotros también trabajando en conjunto con el gobierno central con la dirección nacional de vía y transporte del gobierno central en una campaña para poder hacer una campaña masiva de educación vial apersonarnos a las diferentes escuelas colegios universidades y poder dar esta información para que la ciudadanía también respete la vía pública muchas veces se da que el tema del tráfico es básicamente solamente por tema de educación falta de educación vial el no saber utilizar una intersección no saber utilizar una rotonda los abusos que se dan en las vías en las diferentes vías vehículos mal estacionados aquellos transportistas que bajan y cargan pasajeros en medio de un bulevar esto ocasiona diferentes temas de congestionamiento y los conocemos y los estamos gestionando y los estamos trabajando ya estamos próximos también a iniciar con un centro de gestión contar con nuestro propio centro de gestión en la alcaldía municipal en la cual vamos a poder ver cómo se comporta la ciudadanía en tema de conducción poder tomar decisiones ya empezamos con el centro de control de semáforos ya está montado se va a empezar con el proyecto de semaforización en el cual pues vamos a poder controlar de mejor manera cómo van a ser el tema de los movimientos de la ciudadanía en las diferentes vías la implementación de la policía municipal de tránsito justamente a las 5 de la mañana pues estamos trabajando en conjunto con la dirección nacional de transporte policía municipal gerencia de movilidad urbana atendiendo los diferentes puntos críticos en los cuales usted puede ver presencia en conjunto con la dirección nacional de transporte en todas las ciudades están distribuidos obviamente digamos se nos ha informado por ejemplo que la dirección nacional de transporte solo cuenta con 50 personas con 50 policías de la dirección nacional de transporte es poco personal reforzamos con 50 policías municipales de tránsito más 200 auxiliares de movilidad que están dispersos en la calle que son estos auxiliares que andan vestidos de amarillo a los cuales también le pido a la ciudadanía respetemos ellos están haciendo una función muy importante en la ciudad día a día de mañana hasta la noche de poder redirigir el tráfico estos son algunas de las cosas que estamos implementando vendremos a reforzar aquellos puntos débiles mencionemos que pues estamos haciendo diferentes estudios de lo que es el tráfico y así poder conocer cómo se comporta la ciudad qué decisiones hay que tomar muchas inversiones muchas obras de estructura no cumplieron con lo que tenían que realizar al final lo que generaron fue lo que es un tema de embotellamiento y pues importante como ven en las imágenes también quiere le diga algo lo felicito eso tiene que hacer señalizarte una ciudad muy oscura insisto yo salgo a la madrugada salgo de noche yo trabajo así hace 34 años me acuerdo que me levantaba vivía en las hadas yo por eso gracias en las hadas vivía Raulito y un día fui y dije yo pues pucha dije yo quien vive aquí que arreglaron tapijudos bien bonito tiene la quien vive ahí todo el sector hay una población yo sé que le dijeron un medio pero dejó bien bonito ahí dije yo donde sabe que pensé yo se salvó este Raul con Aldana no hay paja y todas las otras están buscando intervenir de esa manera porque de verdad como le digo la señalización le da vida a la obra y sabe que también me gusta que no han dado haciendo el gorio de lo que hace lo están haciendo y uno lo ve uno ve pues son obras claro y eso está bien porque uno lo ve a mí me cae bien Jorge somos amigos hace tiempo amigos del padre de él pero hay que reconocer le echaban riata a Aldana los primeros seis meses duro bueno la la licenciada ahí cuando dije de que 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 le echaban riata los primeros meses le estaban duro a ustedes que no había nada claro y toca toca entender a la población que exige cambios que quiere la licenciada está contenta miren la cara está contenta está contenta porque entre más recaudo hay más obras más capacidad de invertir en los proyectos que tiene la capital y seguimos implementando esas acciones junto a la gerencia le mando un saludo al ingeniero Darwin Barahona que también está haciendo un papel ahí enorme de trabajo en la atención ciudadana que es importante para también la generación de estos espacios si de acuerdo como bien le comentaba al inicio es un trabajo en equipo es un trabajo en equipo que estamos haciendo dentro de toda la municipalidad con las diferentes áreas especialmente con atención al ciudadano estamos llegando a todos aquellos ciudadanos que tienen impuestos pendientes empresas que tienen impuestos pendientes tenemos una labor grande que hacer y seguimos realizando obras tenemos que hacer muchas campañas informativas también estamos en un proceso junto con la gerencia de Catastro en identificar terrenos que no están registrados en la municipalidad porque hay un porcentaje bastante grande que tenemos fuera de registro y que con eso estamos dejando de percibir impuestos entonces ahí tenemos una tarea bastante grande que estamos trabajando en conjunto con la gerencia de Catastro con el ingeniero Benjamín también aquí presente para hacer esa actualización y tener una fuente de ingresos también también estamos trabajando con la verificación de que todas aquellas empresas declaren lo que realmente corresponde a la municipalidad haciendo convenios con diferentes instituciones como la SAR porque así nos aseguramos que las empresas y todos aquellos negocios grandes o pequeños realmente estén declarando lo que corresponde y aportemos con el pago de nuestros impuestos a la ciudad para poder desarrollar y ejecutar obras que nos beneficien a todos como capitalinos si voy a hacer una pausa Jorge le entiende a eso de la pausa me gusta que dura más de 8 minutos está buena verdad nos defendemos no crea están revueltos los actalajas aquí me dice el suegro de Raúl papá de Yanín buenos días Raúl decirle al alcalde que trabaje en las noches por los tráficos bueno es un tema que está también planteado como parte de las soluciones a reducir el impacto de los trabajos en la red vial pero no podemos solo trabajar de noche espérense están revueltos los actalajas si yo también el otro día pensé y esto por qué no trabajar ayer había un gran tráfico aquí arriba cerca de la corte con quien iba yo con Quique Flores Lanza iba yo y entonces escucha mucho tráfico no le digo que están bachando estaban bachando ese pedazo que estaban bachando oye que bueno pero si y he visto también que trabajan de noche hay que ser justos escribirle a don Raúl que le diga al Dara que no permita los portones en las colonias y tantos negocios en las colonias que se ve bien feo ya en la 15 de septiembre para ese mercado pero sin paja ponerle un mensaje y si quitaran esos portones en las colonias puede mejorar el tráfico y entonces me dice mi nuera jaja mi tía me lo mandó una pausa y continuamos las tomas del boulevard suyapa desde anoche cuando usted ve el noticiero transmitimos con las compañeras de los preparativos que se hacen ahí ¿a quién tenés ahí? bien descríbanme qué se va a hacer ahí está cerrada la del boulevard suyapa se vuelve a retomar el carnaval ojalá que sea una fiesta en la celebración de este nuevo aniversario de nuestra querida Tegucigalpa 445 años todos contentos van a estar va a haber mucha seguridad que hay una celebración bonita que la gente vaya a disfrutar con su familia 445 años alcalde sí hace casi 4 años no celebramos el aniversario de la capital ¿verdad? por en este carnaval alegre que nos va a permitir celebrar con alegría y con música las obras y el trabajo que estamos haciendo por la ciudad la pandemia no se hizo 2021 tampoco el año pasado se le ocurrió este problema de la Guillén que tuvimos que cancelar y suspender el carnaval para poder atender y gracias a Dios no hubo pérdida de vidas humanas en el tema de la Guillén un deslizamiento que afectó a más de 2 mil personas en la zona y nuestra acción pronta y oportuna evitó la pérdida de vidas humanas hoy estamos trabajando para los vecinos de la Guillén en todo el movimiento de tierra tracería en vía solidaridad para arrancar pronto la construcción de las viviendas para entregar como cortesía el gobierno a la presidenta Xiomara a las personas que eran propietarias de viviendas que vivían en el sector así que un año después podemos ir anunciando también buenas nuevas para esas familias que perdieron sus viviendas en aquel momento hoy el Bolivar Suyapa está cerrado a las personas que toman su consideración ¿verdad? que no se enojen o sea que hay gente que se enoja porque la calle se cierra alguien me escribió y le puse ¿qué tiene de malo? pues uno tiene que buscar otro lado porque va en la celebración de la capital y tiene derecho la ciudad a celebrar claro y a la gente que no se moleste es un momento para compartir en familia para que los capitalinos se reúnan de manera segura en un espacio abierto retomando las calles también para celebrar con alegría con música vienen grupos internacionales artistas locales también que van a estar amenizando en los distintos escenarios que van a estar ubicados sobre el Bolivar Suyapa y también todo el desfile ¿verdad? que son las carrozas que son los autos cautivos ¿sabe qué? para la próxima tírese un partido es un partido de los extranjeros de la liga usted y a mí que nos gusta el fútbol a la mayoría de la gente le gusta el fútbol claro, sí, sí, correcto muy buena idea vamos a pedirle al equipo que tome notas para considerarlo y también para diciembre no, la ciudad le agradece hay que hacer un partido con entrada gratis a los capitalinos puede ser los del norte contra los del centro sí, sí muy buena idea a la gente le gusta el fútbol y nosotros quisimos también hacer otras actividades este año las vamos a preparar para el mes de diciembre para compartir en la Plaza de Buen Corazón que ya hicimos el año pasado y que recibimos ahí más de 800 mil personas en todo el mes de diciembre y enero y hoy también esperamos una gran cantidad de afluencia de capitalinos y también gente que viene fuera de la ciudad a compartir en este momento artistas de esta internacional como Yer Rivera como Quinto Méndez la hondureña Cecia Sanz también que es una artista local pero con talla internacional grupos hondureños que van a estar amenizando la música y también el arte local planteado en la creatividad de los temas de las carrozas bandas marciales de los colegios escuelas de la capital ¿a qué hora va a empezar todo? al mediodía al mediodía del sábado arranca toda la jornada esperamos que todo el desfile porque son más de 80 espacios entre carrozas y demás que se inscribieron para participar cuando le comento rapidito ese proyecto ya está ya se licitó ya está avanzando ya ya recibimos una donación importante para llevar a cabo cuatro carriles que queremos hacer y ya de todo el margen izquierdo de la de la carretera Benjamín le puedo dar con más detalles ya se pulió el diseño para garantizar no solamente los cuatro carriles sino que los accesos a los puntos del ciclamento 0 a 4.1 el objetivo es que ese proyecto lo podamos arrancar este año si no por tarde en el mes de enero ya la construcción pero hemos avanzado 100 millones de lempiras donados eso también muestra la confianza que tienen los ciudadanos porque nos donaron la tierra para que construyamos ese proyecto que va a llevar un beneficio enorme a los vecinos de la salida de Tegucigalpa vía Santa Lucía y también a los amigos que viven en Santa Lucía Valle de Ángeles San Juancito que es una aldea de la capital en la cual también hemos invertido mucho en temas turísticos ahora mismo me dice el ingeniero Silvio Olarios agua potable alcantarillados aguas negras aguas lluvias lo más importante también hay que promover recuperación habilitación de los cascos de Tegucigalpa como Ayagüela vieja no olvidar las aldeas lo esperamos en Zambrano abrazos al amigo alcalde Jorge Aldana dice el ingeniero Silvio Olarios de la Chico saludos a mi amigo Silvio Olarios una persona muy comprometida con la ciudad además desde la instancia de la Chico tenemos una relación muy vinculada la Chico la Cámara de Comercio el COEP los sectores privados son fundamentales también para construir este espacio que permita una ciudad con vista futuro Moisés compañero nuestro y amigo fotógrafo dice felicidades a la ciudad y al alcalde Raúl digale a Aldana me dice otra persona que avance en la salida del sur para que Antropología se sienta presionado a dar el permiso del puente histórico ahí el avance de la salida del sur es de un 90% lo que nos hace falta son tres cosas pequeñas una que es el libramiento de la vida pública que ya los vecinos del sector aceptan y están con voluntad de ser indemnizados para que podamos concluir tramos pequeños en el tercer carril el movimiento de postería del ENE y de Ondutel que hace falta mover algunos postes para terminar también otro pedazo corto y la mayor dificultad en este momento es el dictamen de Antropología que ya están ya se sentaron los equipos y están buscando alternativas creativas para que podamos concluir ese proyecto que va a ser un alivio apenas en San Raúl ese proyecto no es una solución definitiva el tema de tráfico en el sur pero si va a ser un alivio que va a permitir mayor fluidez ya entre tanto le comento el libramiento del sur Benjamín estuvo una reunión la vez pasada con Mauricio Ramos con la gente del Banco Centroamericano ese proyecto lo estamos empujando para que salga y también lo podemos arrancar es que ya no me gusta decir fecha porque uno dice fecha y después queda mal pero estamos empujándonos para que pueda reventar rápido y que ese libramiento de la vía del sur pueda ser una realidad después de casi 10 años de espera también Benjamín solo para tener claridad sobre el tema hay que entender una cosa que pasó con la ciudad licenciado y es que la vía que nosotros tenemos para salir al sur que es interurbana se volvió urbana o sea ha sido tanto el crecimiento que ha tenido la ciudad en ese lado de la ciudad que todas las obras que hagamos obviamente van a tener un impacto pero la verdadera solución es el libramiento entonces con la CID se ha estado trabajando en conjunto ellos ahorita están haciendo el plan de resentamiento involuntario para poder hacer este colector de la ciudad hasta el Amatillo hasta Tizadillo perdón y otras obras integrales también que ayudan a la ciudad como ser salido el ancho y tienen otras ideas también que van a ayudar entonces esa carretera de la salida al sur se va a volver una carretera urbana porque teniendo el libramiento todo el vehículo pesado van a salir por ahí mire voy a decir algo que me va a pesar porque la negra de las carnes del Empira Reina Jorge me acuerdo que la querían sacar una vez yo era el presidente de la CONAPI y dije que no porque es como algo que los capitalinos vamos a ir en la salida del sur hay una venta de chorizos y de carne ricos yo voy a ir Alexander me ha llevado una pero es peligrosísimo y donde está ubicado y cuando la gente se cruza ya han habido muertos aparte de las rastras que se han venido creo que eso va a haber que moverlo esa es parte del crecimiento en desorden de la ciudad las entradas y salidas colapsadas me da pesar porque son negocios pero ahí es bien peligroso es peligroso de acuerdo es peligroso y ya ocurrieron tragedias no es que va a pasar ya pasaron cosas así es no de acuerdo y todos esos temas parte del ordenamiento que la ciudad merece eso es un poco también de conciencia con los propietarios de esos negocios verdad que es más entre si se busca reubicar podrán tener un espacio mejor para tener más clientela de mejor servicio y lo mando de salud a mi amigo Pedro donde Pedro fue un chorizo delicioso yo voy ya me dio hambre más bien pensar en Pedro y en los chorizos de Pedro pero si en efecto usted tiene razón y el caso particular de la entrada de Oriente por ejemplo allá hay cuatro carriles hicimos una labor de concientización para liberar los cuatro carriles solo soltamos un poquito y otra vez la gente vuelve a meterse el tema de educación y de arraigo por la ciudad es fundamental educación el tema de la basura nosotros recogemos toneladas de basura todos los días el día siguiente también es igual de sucio en el tema del tráfico oígame aquí la gente ni pasada le gusta dar usted va a cualquier otro lugar la cortesía es fundamental para el tema de la educación vial aquí nadie tiene la cortesía de dar el paso usted tiene la oportunidad de dar el paso a alguien y se le quiere meter el otro hasta que se le mete y eso genera es un tema también de educación y en el tema de respeto a la vida pública mucha gente se mete a las áreas verdes eso ha sido histórico nosotros hemos venido interviniendo sectores en la quena y en el acto no solamente por denuncias sino que por ordenamiento permanente que creemos en la ciudad y esa salida de oriente es también un ejemplo del esfuerzo que hemos hecho que hay que seguir insistiendo que hay que desplazar siempre equipo porque es una lucha permanente hasta que logremos concientizar a la población de algo importante si no amamos la ciudad no la vamos a cambiar aquí tengo un buen amigo suyo y mío yo le tengo afecto a él mi querido hijo Raúl un saludo a mi amigo Jorge Aldana y a su equipo las expectativas son altas no es fácil administrar en una ciudad que tiene absolutamente todo por resolver pero creo ha ido avanzando en los últimos meses satisfactoriamente y van por buen camino ahí lo que digo que la gente está viendo que el alcalde Aldana está trabajando con su equipo mis mejores deseos éxitos y abrazos dice bueno él y Homo correligionario y Aldana era correligionario nuestro estoy hablando de don Eduardo Martel ah Eduardo mi querido amigo Eduardo constructor de bueno construimos juntos un proyecto bonito en el Partido Liberal él sabe que yo guardo un afecto enorme en mi corazón también al Partido Liberal y esa bandera que formó parte de mi vida hoy otro espacio político pero con el mismo cariño para mi querido amigo Eduardo que fue el candidato alcalde del Partido Liberal y con quien nos hemos sentado a conversar porque porque aquí bueno también tengo pendiente una visita que Eduardo nos está presentando un proyecto interesante en materia de transporte también le meto presión para que apure la gente que venía de fuera del país para presentarlo verlo y plantearlo en esta idea que hoy tenemos oportunidad con la CAF de financiarlo mi cariño mi querido amigo Eduardo Martel Castro dice Lorna Venegas de Venegas dígale a Aldana que corrige desastres de tráfico que se arma desde City Mall y todas las calles de los alcaldes que ordenen los buses y taxis que provoca ese tráfico cuando hay policías eso no sucede pero nunca hay policías hay un proyecto para la zona que tenemos perfilado también que puede reducir el tema del tráfico en el sector de la parte City Mall entrando a la parte de la tribuna y que le digo al abogado Martel que voy a conseguir con esta entrevista y lo que consigo es que me diga que yo pague el desayuno aquí también me dice Juan Carlos Rodríguez aquí está el zarco Callejas también saludos buenos días Raúl me gustaría me gustaría me gustaría atrever a sugerir que las bahías de giro a la izquierda en el Boulevard Morazán son muy cortos deberían algarse con velocidad giro a la izquierda hacia las mínimas eso le daría fluidez a esa zona dice Roberto Callejas José Miguel eso es el tema que ya estamos instabiliendo una nueva distribución también en la parte alta del Boulevard Morazán considerando el licenciado Raúl que pronto vendrá en funcionamiento la embajada americana ahí entre el Boulevard Morazán y el Boulevard Los Proces si es correcto mire sucede que muchas veces hicieron un tema de mala planificación en las obras viales creando una serie de estilo de vía rápida dentro de la zona urbana las cuales pues teóricamente no es no es apto no es viable por lo cual estamos próximos a iniciar con un proyecto nuevo del tema del Boulevard Proces con la finalidad de orientarlo a que sea el hermano gemelo del Boulevard Morazán eso con la finalidad de volver a retomar lo que son intersecciones semaforizadas esto viene dentro del proyecto de semaforización inteligente que está en el distrito central con la finalidad de poder darle también a la ciudadanía otras alternativas para poder tomar rutas alternas entre bulevares la finalidad es recuperar podemos observar que en el Boulevard Proces actualmente en la zona de San Felipe por ejemplo es un caos ahí pasar por esta zona es un caos el tema se le ha estado tratando de hacer el tema de ordenamiento a los buses al transporte público el mismo retorno tal cual dejó de cumplir su función el cual antes era una rotonda era una intersección que podía generar el tema de distribución vehicular y actualmente pues el único retorno en ese punto es esa parte de la estatua de Simón Bolívar tenemos otro ejemplo en el Más por Menos Más por Menos se eliminó completamente el semáforo ahora hay un caos vehicular el cual estamos próximos a implementar también los semáforos portátiles para estudios ayer me dijo Quique Flores y si comparto con él ojo Jorge en la rotonda ustedes pusieron semáforo para qué porque se supone que la rotonda la gente entra y se mueve pero si pone semáforo dicen que se estaba haciendo cola pero para comenzar antes de que pueda explicar con ese Miguel esa no es una rotonda una rotonda es una glorieta todas las que hay en la ciudad tal vez una es una rotonda tal vez por primera porque tiene alguna dimensión un poco amplia que permite el ingreso el recorrido y el desplazamiento y la salida esta no es una rotonda si usted mira una toma aérea no sé si tenés José Miguel esa rotonda es una intersección la gente la gente se puede ir recto pues no tiene necesidad de hacer el curvo o sea eso no es una rotonda y por eso esta medida que es una prueba de momento una prueba para validar si el uso del semáforo va a ser una medida que se puede quedar definitiva la vamos a tomar no solamente con los semáforos hemos levantado drones estamos poniendo radares para medir el tráfico tal vez explica José Miguel y Benjamín si es correcto en este caso la intersección de Diunza recordemos que la rotonda básicamente son es una intersección que hace que el encarrilamiento y la circulación y la operación de la misma genera un tema de orden pero esto va orientado con un tema de un tamaño dependiendo de los carriles que van a ingresar y también del tráfico vehicular que transita por la zona actualmente en la zona de la intersección de Diunza estamos hablando de 5000 vehículos en tiempo de hora promedio de los cuales pues la rotonda que estaba actualmente la lorieta es básicamente para una capacidad de 1500 vehículos en horas pico estamos quintuplicando la capacidad por lo cual si usted puede observar es un carril básicamente de ingreso a la rotonda un giro a la derecha y el tamaño no cumple debería de ser un promedio si lo vamos a diseño de 45 metros de diámetro entre 45 y 50 metros de diámetro para que esa rotonda pudiera operar actualmente esta es la rotonda casi 15 metros que sucede también tenemos otras incorporaciones podríamos decir ingresores de la Kennedy intersección ahí se hace un tipo de embudo viene el tráfico vehicular que viene de la zona del boulevard fuerzas armadas viene de la zona de la Kennedy y que viene ya incluso del boulevard trata de ingresar a lo que es la intersección y solamente cuenta con un carril venimos hablando de cuatro carriles a un carril los semáforos se pusieron no son definitivos son semáforos completamente móviles es una adquisición que hizo la alcaldía le hice ese comentario porque ayer iba con Quique y Quique me dijo para que pusieron ese semáforo en la rotonda si claro ahí le mandé unos videos creo que el último mira si los pones ya los envié el último está más explícito porque si usted se fija la gente no ahí esa gente se puede cruzar recto en ese ese es uno de este punto donde es o sea de norte a sur digamos ahí ese es Juan Pablo ese es Juan Pablo si pone el último vedito el último tiene maduración la gente se puede cruzar esa es una intersección la gente se puede ir recto sin necesidad de hacer el giro en la rotonda en lo que se cree que es una rotonda pero no es una rotonda entonces esta implementación ahí la gente puede cruzar recto le voy a es que no me traigan discusión pero no de acuerdo es una discusión muy técnica ya tenían un pleito en el lugar que por deshacer uno también y usted tiene razón que eso debería ser mucho más grande no que una cuadra bien pequeña de acuerdo entonces hay que buscar medidas para que estas obras que ya están aquí tengan un mal funcionamiento esos son los temas que generan en sí el conflicto vial si usted puede observar eso son vehículos intentando ingresar a los diferentes predios estamos teniendo un banco en el lado derecho y estamos teniendo el tema de una institución pública en el lado izquierdo si usted puede observar esto al final son los tapones que generan el tráfico ahí tal cual estábamos detectando con el dron estos problemas que generan al momento de ingresar si usted ve el último que me vio Jorge ok hay otra cuestión bien importante licenciado y es el peatón las rotondas el tráfico tiene que ser a una mayor velocidad y aquí tenemos todos los lados donde hay rotondas hay mucho peatón mire esos carros que van cruzando allí van derecho no hacen ningún giro ese carro va pasa recto esa es una intersección por eso hay que buscar medidas y alternativas que nos permitan validar estos semáforos son móviles son de prueba estamos estudiando pero estamos buscando medidas para resolver el tema siendo positivos correcto están buscando medidas para solucionar por favor entrada la 15 de septiembre SOS después de diario la tribuna calle alcaldes parece la luna de tanto cráter repárenlo por favor alcalde para evitar choques bueno ya el equipo toma nota ahora mismo para mandar a los equipos de control de seguimiento para hacer no pero fíjate de verdad que no le estoy yendo mal Jorge para que el que me escribe lo salude aquí me está escribiendo Edgardo Rodríguez el licenciado ah mi buen amigo saludos al alcalde Jorge Ardana debo es que Edgardo es crítico no es crítico es crítico debo reconocer que ha ido de menos a más hay que poner orden en la vía pública en la capital un total desorden buen programa Raúl saludos al alcalde saludos don Edgardo y a días no lo veo me acuerdo que previo a las elecciones él también tenía un foro en otro espacio nos invitaba nos daba la oportunidad de comparecer y le mando un abrazo a la distancia don Edgardo don Juan Carlos Rodríguez buenos días Raúl pregunta al alcalde finalmente tendremos un plan maestro desarrollo urbano para la capital para tener una ruta clara de cómo manejar esta ciudad de ahora en adelante y no seguir empezando con la ceguera y felicidad al alcalde y a toda la ciudad por el festejo de nuestra amada Teucigalpa justamente lo que le comentaba estamos en la construcción de un plan maestro para los próximos 30 años y heredarle eso a la ciudad como una ruta crítica que aporte a las ideas que cada alcalde pueda tener en el futuro pero que tenga por lo menos un norte hacia donde tiene que llevar a la ciudad bien ya casi nos vamos dígame por favor licenciada Brenda Erazo que le dice que le pide a los capitalinos usted la que se encarga de la recaudación de los impuestos pues invitándolos para que sigan pagando sus impuestos recordemos que es una responsabilidad que tenemos todos nosotros como ciudadanos y como capitalinos para cumplir con nuestras obligaciones darles la certeza y la confianza de que los impuestos que están pagando se están invirtiendo en obras que las estamos viendo reflejadas en diferentes puntos de la ciudad haciéndoles la invitación para que se acerquen estamos en la disposición de apoyarles de establecer condiciones flexibles para pagos en el caso de las personas que tienen deudas y recordar siempre que tenemos una obligación y que estamos presos para poderles atender para poderles apoyar acerquémonos a la municipalidad estamos con la disponibilidad y como bien lo dijo nuestro señor alcalde con la confianza y la certeza de que los impuestos se están invirtiendo de la forma correcta en la ciudad buen día soy Luis Hidalgo presidente de la mesa sectorial de la Kennedy dígale al ingeniero Miguel Mendoza cuando va a terminar la señalización cambio de vías marcado estacionamiento señalización e instalación de semáforos de acuerdo solicitudes elaboradas el año pasado saludos cordiales a todos los panelistas bueno la señalización ustedes pueden observar se hizo la señalización ya los cambios de vías de la Kennedy de la Kennedy incluso el punto que quedaba pendiente era el tema de la calle del comercio porque estamos hablando de que es un tema ya que hay vendedores el tema de vehículos de un punto más más a detalle que se ha estado trabajando y así inició esta semana trabajar la intervención de la calle del comercio el tema de semáforización ya incluye dos semáforos dos intersecciones semáforizadas estamos hablando del Emilio de Larache en la esquina del Emilio de Larache va una intersección semáforizada y vuelve el tema del semáforo en lo que es el Mía Selva por lo cual el tema de señalización ya se hicieron la señalización estacionamientos recordemos a tocar este punto respetemos las señalizaciones pudimos detectar ahí en lo que es la colonia Kennedy que nosotros orientamos las calles y parte de la mitad de la calle era para estacionamiento en vía pública pintado en azul pero sucede que la misma población de la colonia Kennedy pintó el bordillo que habíamos pintado nosotros en amarillo restringido en color azul esto no se puede hacer recordemos que por algo están ya las distribuciones las disposiciones con la finalidad de retomar el orden y no violentemos lo que es el señalamiento vial no es porque yo quiera pintar en azul es que voy a pintar en frente de mi casa en azul ya que eso al final genera una sanción mayor la finalidad es el orden no queremos el tema de estar sancionando sino que la finalidad es el orden recuperar el orden que sea el beneficio de todo doña lucía miranda alcalde por favor arregle la calle del puente viadela bueno ya tomamos nota ahí con los equipos para mandar los equipos nosotros respondemos rápido el equipo está en monitoreo se manda con todo el seguimiento inmediatamente se contacta con las personas con la zona para buscar la solución a los problemas de los ciudadanos aquí me escribe un buen amigo fuimos a jugar potra el sábado no es que yo jugué bien y él jugaba bien oiga bien yo juego pero en playstation voy a picar al dana jugábamos en el estadio Martín Fonseca y Raúl Valle ah Martín ayer le mando un saludo a Martín ayer fue un día Martín súper cargado yo hoy lo contacto tengo mucho aprecio Martín mucho aprecio dice él que fue buen jugador realmente yo nunca vi Martín le dio algo ese hacía pasadas como el mágico González no es paja no no es broma yo jugaba en el Olimpia Martín jugaba en el Olimpia le pegó una patada a Daniel Zapata en un entrenamiento y lo sacó lo levantó Daniel Zapata le hizo el favor de que ya no siguiera jugando que ahí iba a estar ahora vive bien pero como ahora juega deportes de rico me mandó una foto ahí te la mandé de una pared de donde juegan pádel ponéla ahí te la mandé ah eso es que va ahí por el Clarión si correcto ese es el puente ese es el túnel es el túnel correcto al fondo se ve el bueno lo más seguro que quiere llenar de anuncios ahí también puede ser puede Martín le mando un saludo a Martín Fonseca fuimos compañeros en la cooperación municipal anterior un compañero también muy crítico muy honesto y un buen político además le mando saludos cariños a Martín cae bien Martín saludeme al alcalde Jorgito el ingeniero Óscar Ockelí ojo muy importante las represas alcalde saludos a mi amigo Óscar Ockelí estuvimos conversando hace poco por una problemática que había ahí en el tema de agua en residencia aquí está yo le decía al alcalde que va bien porque el doctor Carlos Echeverría un gran médico no es político Mirave te mandé una foto que él me dice ahí calle de alta circulación colonia Tepeyac autos estacionados en frente de buscarla Edi te la mandé voy a ahí está ahí está en pantalla bueno dice energía calle real de minas y las grúas pregunta calle de alta más terreno baldío lleno de monte nadie supervisa ni obligue a dueños a mantenerlos limpios lo cual genera basuro y crecimiento del dengue cuando uno llama para pedir limpieza de estos terrenos en la alcaldía contestan que no existe persona ni oficina para esas denuncias felicitame al alcalde por buenas intenciones y gestiones que está haciendo que siga adelante si no las denuncias con el tema de limpieza y chapeos solares baldíos que son privados verdad la UGA lleva a cabo esas acciones y después bueno se infrigió una multa porque realmente hay una ordenanza municipal para mantener el imperio solar baldío para evitar el tema del dengue el tema de basura el tema de más así que si perdón no 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 aquí está Wilmer Barahona que trabaja en Emisoras Unidas que es el reportero que tengo del centro me dice buenos días Raúl dígale a Miguel y Aldana cuando en los dolores y en varias partes del centro van a quitar varios puntos de buses rápidos que se parquean mal en toda la zona y vendedores que se han apoderado de las aceras del barrio los dolores obstaculizando mucho el peatón y que gracias a usted y Miguel por los tubos que puso en el barrio ahí estamos haciendo un proceso siempre con la cuestión del rescate del centro histórico para ver cómo reorganizamos vendedores ambulantes la verdad que la situación del vendedor ambulante es bien compleja no es algo que solo los vamos a ir a quitar sino que tenemos que darles opciones para que ellos se muevan y se trasladen esto es un problema endémico o sea estuvimos a punto casi de perder el centro histórico porque el vendedor ambulante viene y coloca su mercadería y el peatón queda de último entonces parte de las acciones que estamos haciendo es brindándole nuevos espacios para que tengamos la libertad de poder caminar gracias por su participación esta mañana ambos gracias alcalde su mensaje a la población y a qué hora empieza la fiesta a mediodía a mediodía empieza la fiesta mañana con todo el desfile y a las 6, 7 de la noche arranca el carnaval con la música con los conciertos y además para compartir en familia en un ambiente ameno, agradable que nos permita convivir como capitalinos hay que encontrar esos espacios a través de convivencia ciudadanas eso es importante esa canción tan hermosa que puso de fondo el licenciado Raúl me recuerda la antañona Tegucigalpa cuando estaría yo a caminar con mi papá con mi abuela en Tegucigalpa en el centro hacer las compras en el mercado de los dolores me acuerdo que me llevaba siendo niños y me hace recordar esa ciudad en la que todavía uno podía moverse caminar no caminaba yo me acuerdo que después salí del San Miguel y fui al D.A.I. que eligen el D.A.I. mis mejores años y de ahí me iba a la casa fiesta sin problema otros tiempos otros tiempos hoy la ciudad me iba al Virichicha a jugar a pie la ciudad ha crecido enormemente desordenada sin planificación y demás pero pensemos en la ciudad futuro hoy estamos trabajando fuertemente en buscarle soluciones a los problemas que tiene la ciudad que tienen los capitalinos invirtiendo en obras que generen una respuesta real no es hacer una obra por hacer una obra que tenga un impacto de verdad en el cambio de las personas de manera integral vemos la ciudad no la vemos no es una ciudad gris claro que es importante el gris es importante la inversión en infraestructura de movilidad en infraestructura vial pero también en infraestructura verde estamos apostando en el tema ambiental de manera muy fuerte en el tema de agua también de manera determinada en los temas de movilidad en los temas de ver al peatón también como la primera persona porque el 70% de la ciudadanía se sigue moviendo a pie o de otra manera que no sea en vehículo entonces la visión es integral de la ciudad que la gente sepa pensado Raúl que estamos trabajando con mucho compromiso con honestidad y eso se ve reflejado en el pago de los impuestos del pueblo el pueblo reconoce que estamos trabajando con mandos limpias que no venimos nosotros aquí a hacer negocio de la ciudad venimos a construir y aportar ya llegó alguien a ofrecerle movida enfocándonos no, que está hablando enfocándonos alcalde que han hecho cuando han llegado a ofrecerle movida quiere que le diga algo yo creo que usted es un buen hombre un hombre honesto y que quiere hacer cosas buenas pero cuente realmente fíjese que movida no pero si cuando la crisis la crisis del bacheo la crisis de la situación si me buscaron varias personas amigos y más que amigos algunas empresas que me dijeron yo tengo la solución ya mañana arranco a bachar mañana arranco a trabajar y después hacemos el contrato después licitadas y yo en mi mente no me va a creer que frente a la presión uno puede verse decir lo tentó no, frente a tantos reclamos ¿cómo hacemos esto? pero después yo reflexioné y dije no esto no es conmigo yo amo mi libertad amo mi paz mi tranquilidad tengo que heredar así como mi padre me le dio a mí un apellido limpio y honesto igual para mis hijos ese es mi legado mayor para mi familia y por eso dije no mejor me trago la crítica además aquí cabe cualquier crítica aquí yo me trago lo que sea la crítica me la tragué por completo y aguanté soportamos y aquí estamos hoy sacando la ciudad adelante invirtiendo en proyectos invirtiendo en obras y al final contentos de que pasamos una estama muy dura y como decía don Alejandro Rodríguez yo sapé y lo siento hemos venido de menos a más y vamos por más todavía quiero que le diga yo no lo critiqué porque sabía lo que estaba pasando y que no era fácil la transición y aparte los recursos y todo eso y como yo hablo con una persona muy cercana al alcalde pero si veo que ahora están haciendo cosas y hay que ser justos y ojalá se haga más se haga mucho hay mucho por hacer no es fácil también de Tegucigalpa no voy a desconocer que Tito hizo cosas buenas claro pero hay que hacer más porque hay grandes problemas claro y veo que el alcalde y su equipo están buscando pues hacer lo mejor por la capital su mensaje a la gente agradecerle al iniciador Raúl por esta valiosa oportunidad hoy 445 aniversario de la capital lo celebramos con trabajo en una hora hora y media estamos junto a la presidenta Xiomara Castro inaugurando y junto al FIS una obra muy importante vinculada al tema de infraestructura educativa la reconstrucción de la Escuela República de Paraguay aquí en la Colonia del Medio Oriente seguimos trabajando sin descanso poniendo todo nuestro corazón y nuestro empeño en dejar un legado importante en la ciudad capital les quiero mucho nos vemos mañana en Bolivar Suyapa a partir de las 12 de mediodía a compartir en familia con música con comida con alegría caminando en las calles de la ciudad capital recordando la antañona y hermosa capital de la República de Tegucigalpa con mi abuela y sus aldeas gracias Elika gracias al alcalde Jorge Aldana la licenciada Brenda Irazo gerente de recaudación el ingeniero José Miguel Mendoza gerente de movilidad urbana el ingeniero Benjamín Bustamante el director de ordenamiento territorial de la alcaldía municipal de Tegucigalpa mañana celebrar los 445 años está cerrado el Boulevard Suyapa no circule por ahí busque vías alternas buenos días que estén bien y